bienvenidos a un nuevo unboxing en esta ocasión tenemos el nuevo macbook air con el procesador m1 es un unboxing que no va a tener demasiado misterio ya estamos viendo que tiene una caja bastante simple como suele ser habitual en apple y es un ordenador que bueno no vamos a abrir nosotros por primera vez ya que ya ha sido abierto pero sí que nos acaba de llegar así que queremos ver esa experiencia de cómo es encenderlo por primera vez es el modelo con 8 gigas de memoria ya que recordemos que este modelo con el procesador m uno que pasa un poco de los procesadores intel para irse a los arm es un procesador construido por apple con unas especificaciones muy concretas y tenemos un ssd de 512 gigas es el modelo macbook air de 13 pulgadas y como digo los 8 gigas son más que suficientes o en teoría son más que suficientes con este tipo de procesador vamos a abrirlo por aquí y aquí tenemos el ordenador creo que llega con algún tipo de protección porque apple siempre tiene una experiencia muy buena para quitar ese bueno pues para sacar el portátil por primera vez pero como digo no somos los primeros en abrirlo así que aquí lo tenemos eso un macbook air normal y corriente a priori y vamos a dejarlo por aquí ya que vamos a ver qué tenemos en el resto de la caja aquí tenemos la típica cajita con esto de diseñado por apple en california y aquí encontramos bueno manual dos pegatinas que no está mal manual garantía y demás vamos a dejarlo por aquí y ahora vamos con esto que es especial aquí tenemos un cargador o sea que todavía los portátiles apple sí incluye cargadores con usb tipo c y tiene una potencia de 29 vatios está bastante usado el vuestro llegar a nuevo este con un montón de marcas pero bueno poco tiene que ver con mi cargador aquí los estáis viendo este es el usb tipo c también de 87 vatios que es el del macbook pro de 2017 tienes muy poquito que ver pero bueno tenemos ganas de ver cuánto tarda la batería en cargar con este chiquitín y también lo probaremos con este de aquí lo dejamos por aquí y aquí tenemos un cable que bueno parece bastante largo es el típico incluye apple en sus últimos portátiles usb tipo c a usb tipo c nos vamos a centrar en el portátil porque bueno tenemos un portátil que es un macbook air que significa que es bastante pequeñito aunque no es tan ligero como puede parecer ya que bueno es un cuerpo unibody de aluminio en el lateral derecho tenemos un jack de 3.5 y en el lateral izquierdo tenemos sólo dos usb tipo c es un macbook así que no vais a encontrar ningún tipo de ranura para que entre el aire vamos a abrirlo a ver qué tal y aquí tenemos la pantalla de configuración ya que es la primera vez que lo tocamos y tenemos que configurarlo y bueno poco más realmente apple ha seguido un diseño vale vale apple ha seguido un diseño bastante tradicional así que tenemos unos marcos que siguen siendo bastante anchotes pero que bueno como veis en la parte superior ahí aquí tenemos la cámara de la webcam tenemos aquí el nombre macbook air y un teclado que no creo que se llegue a apreciar aquí pero tiene una ligera curvatura es algo distinto al teclado de mariposa anterior esto es un nuevo diseño que bueno ya estaba desde hace un par de generaciones creo recordar y que además de un nuevo sonido tiene una garantía porque se supone que no se va a romper tan fácil como los teclados de mariposa de los antiguos macbook y poco más este es el nuevo macbook air con el procesador m1 aquí tenemos los dos altavoces y nos ponemos ya mismo a probarlo para hacer el análisis espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente hasta luego no 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 no